12 millones de pesos será el recurso que destinará el municipio de Tequisquiapan para el pago de aguinaldos y primas vacacional a los trabajadores del municipio, en el que están incluidos no solamente el personal de base, sino también regidores y el propio presidente municipal. Y afortunadamente vamos a cerrar bien el año cumpliendo todos los compromisos que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con sus aguinaldos, algunos que puedan tomar vacaciones, pagarles sus vacaciones. En este año este municipio ha tenido que hacer un esfuerzo para salir del problema financiero que les heredó la administración pasada, con una deuda de 50 millones de pesos, de los cuales ya se han logrado pagar 25 millones, y para el 2015 se espera liquidar esta deuda millonaria. Se ha pagado en un porcentaje alto la deuda contraída por la pasada administración, como tú lo sabes son 50 millones de pesos los que heredamos como deuda, 25 millones en este año se han pagado. Noticieros Televisa, Iván González. Gracias. Gracias.